Y en el Día Nacional del Libro, ¿qué mejor tener a una escritora uruguaya a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales? Karina Macadar, un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Feliz Día del Libro. Gracias, gracias. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo más o menos también los nuestros y acá presentándolo este libro. ¿Y quién le saca el hipo a Gertrudis? Es un misterio. Van a tener que leerlo porque si no, no se los puedo decir. Hay que descubrirlo, claro. No voy a hacer la spoiler de mi propio libro. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace de hacernos preguntas. Yo cuando escribo me gusta mucho a veces observar lo que pasa y ahí viene una idea, una pregunta. Y eso nace de un día en que, no me acuerdo cuál, pero uno de mis hijos tenía hipo y no se le iba. Y ahí también pensando un poco en, bueno, qué es lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que precisás como un susto, el cuento de un susto en el mundo. O saltar en la pata, tomar agua también. O sea, hay otras técnicas, ¿no? Y bueno, y un poco hablando, pensando en los miedos también. Y bueno, qué es lo que a uno más le puede dar miedo, a los niños, el tema de los monstruos. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una monstrua que es valiente? ¿Quién le saca el hipo? Como la más valiente de todos, ¿no? Que un poco la idea es que todos tenemos miedos, hasta monstruos. O sea, todos podemos tener miedos, grandes, chiquitos, y es como ayudar a los niños, ¿no? A transitar esos miedos. Y un poco el cuento... Tal cual. Desmitificar los miedos, ¿no? Claro. Sacarles esa presión de que es algo negativo. Exacto. Tal cual. Poder hablarlo y también contar con el apoyo de los amigos, de la familia para transitar esos miedos. En eso que decís que todos le tenemos miedos a algo, me acuerdo y me viene a la memoria, que en algún momento lo leí y lo vimos en cuentos, cuando el elefante le tenía miedo al ratoncito. Claro. Entonces era como... O sea, era ilógico decir, no, el elefante no puede tener miedo a nada. Y sin embargo le tenía miedo a esa miniatura. Exacto. Todos. No sé si hacemos el ejercicio acá, no lo vamos a hacer, Pero digo, todos tenemos miedo. Karina, ¿cuándo empezó ese amor por la escritura? ¿Cuándo fue? Y el amor por la escritura empezó desde siempre. Siempre me gustó escribir, desde que era chica. Yo era la que amaba hacer redacciones en la escuela. Y un poco fui escribiendo sin saber para quién. O sea, escribía para alguien, de repente se lo daba para leer lo que escribía. Pero cuando me convirtí en mamá, ahí empecé a leer otro tipo de literatura. Me hubiera encantado empezar antes incluso. Y ahí me di cuenta que lo que quería era escribir para niños. Decís que es como una necesidad básica en tu vida. Sin duda. O sea, yo escribo en todo momento. Escribo cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy enojada y me produce un placer enorme. Es parte de mí. ¿Son tus hijos tu primer público? ¿Con ellos hacés el testeo? Sí. Mis hijos, mi esposo, tengo muchos conejillos de hinchas. Mis sobrinos también, pero sí, seguros. Son mis hinchas, tienen que estar por ahí. ¿Y cuáles son los principales desafíos de escribir para niños? Yo creo que hay un desafío muy grande que tiene que ver con conquistar al niño y al adulto. Hoy en día hay varios desafíos. Está todo el tema de lo digital, de las pantallas, que de todas formas considero que es buenísimo que los niños lean, no importa por dónde, ¿no? O sea, que hoy en día tenemos más herramientas para que los niños entren en contacto con la lectura. Hay un enorme desafío que es el adulto en sí, porque somos responsables de alguna manera en que el niño vuelva a elegir un cuento para que le leas de noche, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que el padre o la madre te puede hacer que se enamoren de tu libro o te lo maten. Porque si vos lees un libro y estás en otra y no conectás, estás con el celular o luego lees sin ganas, o el día de mañana, no, ya está, no me leas más, se le faz mal, léeme otro. O sea, como que hay que acompañar también este proceso. Cuando son muy chiquitos, está buenísimo que los adultos nos involucremos y que acompañemos el proceso y los motivemos y bueno, y que aprovechemos y disfrutemos ese encuentro que generan los libros, porque los libros generan una conexión muy importante con los niños. O sea que con los niños además no solo hay que leer el libro, sino que hay que interpretarlo, porque va con un accionario. La voz del monstruo no puede ser igual de la gente, porque no me importa. Exactamente. No, y ahí está, bueno, yo también trato de alguna manera, tanto en los libros como en el momento de contarlos, que me encanta contar mis cuentos, tratar de eso, de enganchar al adulto también, no solo al niño, sino al niño y también hacerlo como un guiño ahí al adulto para que de alguna manera se involucre y lo disfrute también. Lo contás tal cual o después haces algo que se te ocurrió que no quedó plasmado y se lo agregás. Mirá, cuando los cuento es como medio estandapera. O sea, tengo, tengo, de hecho, tengo mis peluches y bueno, y hago la narración, no lo leo, entonces le voy inventando cosas y juegos, porque también el tema de, ahí hay otro desafío, ¿no? Pero el que los niños se involucren con el libro a todo nivel, entonces, con todos los sentidos. Entonces, este, no, no lo cuento. Me ha pasado incluso, de, me acuerdo hace años que cambié un nombre de personaje, los niños son los primeros en que te lo dicen, ¿no? Sí, si no es, no mamá, cerraste, ¿no? Pero, este, pero no, cuando lo, lo cuento, lo narro, no lo leo, y tiene como toda otra impronta más allá del cuento en sí. ¿Qué rol tienen los dibujos? Un rol fundamental, este, por suerte, en todos los libros en los que tuve la posibilidad de publicar, siempre quedé muy, muy satisfecha con los ilustradores. El ilustrador de este libro es Augusto Boycochea, es uruguayo, es un genio, y, y las ilustraciones, primero que tienen que enamorar, es desde, ¿no? Uno desde la etapa, el niño es, ya lo elige, el adulto también, entonces tienen que enamorar desde ahí. Y segundo, que bueno, que acompañar el texto, y lo que uno se, se proyectó, no es fácil, porque uno cuando escribe, tiene unas ideas de, ¿cómo va a ser esa monstrua? Yo no me la imaginaba. Que después acompañe esa idea. Claro, y sin embargo, o sea, estoy fascinada, adoro Gertrudis. Claro, ¿y cómo, cómo es el armado por eso? Porque cada dibujo acompaña con cada estrofa. ¿Cómo lo vas a armar? Eso es el formato de libro-álbum, es así, en que las ilustraciones tienen un rol muy importante, es como poco texto, y tiene mucha ilustración, este, porque bueno, permite, ¿no? Todo eso visual, que a los niños... Claro, viste que a veces te preguntan, ¿tiene dibujito? Exacto. Y que también parte del texto, por ejemplo, el hipo, ahí aparece, ¿no? gráficamente también, este, con el hip, o sea, que involucra texto con imágenes. Y en esta era digital, ¿sigue teniendo vigencia o permanencia el libro, el papel? 100%, 100%, 100%, o sea, es como les decía, a mí me encanta que los niños lean, o sea, sea por donde sea, que lean igual la revista o el cartel que está, que se cruzan por el camino, pero el libro tiene algo mágico, ¿no? Es el poder tocarlo, palparlo, olerlo. La ceremonia de la lectura. Claro, desde cuando lo recibimos, me han mandado fotos de niños que se acuesten durmiendo y están con el libro, o sea, que lo puedo agarrar todas las veces que quiero, que, o sea, tiene otra magia. Eso pensaba también, ¿no? Que es un público de los más difíciles, estamos de acuerdo los niños, pero también debe ser reconfortante la devolución de esos niños. sí, seguro, seguro, porque aparte, o sea, el libro es un puente, ¿no? Que nos permite viajar, soñar, crear otros mundos. Hay veces que esto nace ahí y después en charlas con los niños de repente se les ocurren otras salidas, ¿no? Otros finales, ¿no? El personaje, no sé, este, Camilo le pasaba en realidad, capaz que le pasaba esto otro. Claro. Eso está buenísimo. Claro, y eso también le gusta, por eso muchas veces dicen que ven, que ven tantas veces el mismo dibujo, porque le gusta saber lo que va a ocurrir, ¿no? Y con la lectura le pasa lo mismo, por eso cuando de repente, cuando le cambias algo te dicen, no, eso es por acá. Claro, exacto. Es maravilloso. Tal cual, eso es así. Karina, ¿vas a estar realizando una lectura en el día de hoy? En el día de hoy no, pero el sábado voy a estar, este, lanzando este libro en la página de Lo que leo, en el Instagram de Lo que leo, voy a estar contando para todos en un vivo de Instagram, el cuento de Gertrudis. Divino. Así que están todos invitados. Ahí lo va a estar contando, no lo va a estar leyendo, así que puede aparecer cosas. Sí, sí, pueden aparecer cosas. ¡Más prendo! Divino. ¿Cómo es entonces la cuenta, el número? Abajo, ¿no? Lo que leo, es la cuenta de Lo que leo. Lo que leo, Lo que leo y abajo huy. Perfecto. ¿Quién le saca el hipo Gertrudis? Divino. Karina, un placer. Un placer enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y a vos, ¿qué te gusta leer, por ejemplo, que no sea infantil? Ahí ya me pusiste como una traba porque soy muy adicta a los libros infantiles. Me encanta y me compro libros infantiles. Pero después me gusta leer, también me gusta leer ficción. Este año leí mucho Elena Ferrante, por ejemplo, como una escritora. Me entiendo un poco, creo que también todos los escritores tenemos que leer mucho y sobre todo, por eso se decía, en lo infantil, leo mucho infantil para, porque eso también es. Te nutre, claro. Este te nutre para escribir. Tal cual. Divino. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con alguno de los mensajes que llegan al 095951212. Hola chicos, buenos días. Los libros que me marcaron mi infancia fueron Pateando lunas de Roy Verocay, divino, y Platero y yo, otro de los clásicos. A mis hijos, a los tres, se los leía, los amo. Hoy, bolso, bolso. Opa, bueno, hay fútbol metido en el medio. Muy bien. Lo último, el mensaje, vamos, vamos. Buenos días, desayunos informales, me gustan los libros de poesía de Mario Benedetti, mi favorito, María de San José. Muy bien. Buenos días, buenos días, dice La mancha de humedad y mi maestra del sexto me lo regaló al final del curso, dice, adoro ese libro, La mancha de humedad. Que le buscamos forma siempre de la mancha, ¿no? Sí, por supuesto. Hola, muy buen programa. El libro que más me marcó es El Principito, soy Diana del Pinar, los miro siempre con Melisa, un beso para ustedes. Buenos días, amigos de todos los días, es mi libro favorito, el que me marcó como madre, ese, eh, que lo leyó mi mamá, qué lindo. De los apeninos a los andes, claro, Marcos, ¿se acuerdan? Marcos, la historia de Marcos, una historia de emigrantes, claro que sí. Buen día, autor que más.